Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Seguimos generando contenido ahora para la normatividad específica, en este caso para presentarles el módulo 3 de las normas técnicas implementarias para el enseñu OBSISM. Esta es una norma muy densa, yo le llamo la madre de todas las normas y creo, creo, orgullo de la ingeniería mexicana. Entonces quisiera citar, toda edificación debe contar con un sistema estructural capaz de transmitir al sistema suelo sin inundación los efectos combinados de las fuerzas laterales de inercia generadas durante el sismo y de las fuerzas gravitacionales. Ahora se dan cuenta, cita la norma, la revisión por fuerzas gravitacionales. Después, yo siempre digo, revisión por fuerzas gravitacionales, revisión por fuerzas sísmicas, revisión por fuerzas eólicas. Pero como esta norma es ya de sismo, pues la norma prioriza sobre la revisión por fuerzas laterales, que no es otra cosa que la revisión por fuerzas sísmicas. Quisiera dividirlo en tres grandes rubros. Esto quiere decir estructura o superestructura, cimentación o subestructura y suelo. Son los tres grandes actores, porque cada uno se comporta de forma diferente. La estructura, después del nivel del terreno natural. La subestructura, del nivel del terreno natural al nivel de desplante. Y el suelo, del nivel de desplante, hacia abajo. ¿Quién es la que juega con los dos? La subestructura. Así, tiene que atender a la superestructura, pero simultáneamente tiene que atender al fuego. Por eso, el diseño geotécnico y estructural de la simulación es un arte que une dos grandes ciencias. Las estructuras y la geoterapia. Tipos de sistemas estructurales, ya lo hemos venido diciendo, lo repito. Marcos rígidos, de concreto reforzado, de acero estructural, de madera y todos los híbridos. Muros de carga. Concreto reforzado, mambotería confinada, mambotería reforzada interiormente, muro diafragma y todos los híbridos. Y todos los híbridos entre marcos rígidos y muros de carga. ¿No? El uso de sistemas estructurales que no están contenidos en la presente norma, que es tan difícil, deberá estar ampliamente sustentado por el diseñador estructural. Yo insisto mucho en esto. No nos compliquemos la vida, vámonos con el normativo. Pero aquellos que estén dispuestos a demostrarle a la autoridad que su diseño estructural es mejor que la norma, ya no más se nos permite, adelante, yo no lo recomiendo. ¿Va? Se debe considerar la participación de todos los elementos constructivos que por su rigidez influyan en las respuestas sistemas. muros divisorios, muros de colindancia, escaleras, fachadas, refabricadas. Yo ahí más bien recomiendo la separación de los híbridos. Que sean por sí mismos estructuralmente resistentes, pero que no jueguen con la estructura principal. Y para lograrlo eso, la recomendación es, sepáremolos, no los dejemos estructuralmente ligados. ¿Va? Esa es mi recomendación. Es el módulo 3. Empieza suavecito, para que no se me espanten. Pero sí, lo legal. Viene mucho contenido muy denso, que hay que ir el menú usando, y poderlo presentar en poco tiempo. No será sencillo, pero lo seguiré intentando con mucho gusto para ustedes. Que sigue capítulo 2, capítulo a profundidad. Remícenlo a su ritmo y a su tiempo. Pues ánimo. Ánimo porque eso se está poniendo muy intenso y muy pesado para todos. ¡Gracias!